Porque con Viva hay un combo especial para ti. El sabor de la Navidad es compartir más, más amor, más juntos con Cris. Que no te caliente y disfruta de Arcor Helados. El Vive, óleo extraordinario de L'Oreal París. El Vive, óleo extraordinario de L'Oreal París. El Vive, óleo extraordinario de L'Oreal París. Esta noche, terrible. La gala de eliminación. No sé, me pongo muy nerviosa cada que llegan estas galas, Carlos. Porque mirá, estamos a un paso, a unos pasitos de que termine no solamente el año, sino la segunda temporada de Bailando por un Sueño. Y aquí están las tres parejas que están en la gala de eliminación, sujetas al voto de la gente. Esta noche todo lo define el público. Esta noche todo lo define usted. El jurado no tiene ninguna injerencia en el resultado. Atención, porque la pareja más votada es salvada por el público. Y la segunda pareja más votada también será salvada por el público. Por ende, la pareja que obtenga menos votos del público, esta noche apaga la vela que simboliza su sueño. Exacto, Carlos. Y obviamente estas parejas no solamente ya han mostrado su talento en el baile, poco más que algunos, pero sin embargo las tres parejas son muy queridas por el público. Todas en algún momento han sido salvadas. Todas las personas han recibido sus mensajitos al 277. Así que en esta instancia realmente no se puede adivinar quién abandonaría la competencia. Laura, déjame hacer un comentario, una apreciación de cómo han venido sucediendo las cosas. Quien ha estado más veces en eliminación y también en sentencia es la pareja de Marco Antelo y Estefanía Gutiérrez. Ellos han sido salvados por el público en muchas ocasiones y el apoyo para ellos se nota. El apoyo para Carlos Marquina también, ya que ha sido salvado y además también ha obtenido y ha roto los récords de votaciones. Pero el señor Yungaro Saltalle y Carlos Ordoñez es la primera vez que se encuentran en eliminaciones, la primera vez que van al teléfono. Sin embargo son la única pareja representante de la ciudad de La Paz. Entonces esperamos que todos sus seguidores también se manifiesten. Hay una cosa más muy curiosa y es que por más que Carlos Marquina haya sido el más votado en muchas ocasiones, la misma situación sucedía en la temporada pasada con Oriana, que era la más votada, que rompía siempre los récords, pero la gente se confió, no votó el día que debía votar y quedó eliminada. Nadie lo podía creer. Exacto, por lo tanto si ustedes quieren que continúe Carlos Marquina en el certamen junto a Flor Sosa, envíen Flor al 277. Lo mismo si quieren que continúe Marco Antelo y Estefanía Gutiérrez, envíen Estefanía al 277. Y si quieren que continúe Yungaro Santalla junto a Carla Ordoñez, envíen Carla al 277, como está en el pie de pantalla, Laura. Deben estar muertos de los nervios, Carlos, si conversamos con ellos, ¿te parece? Vamos a hablar. Por favor, adelante. ¿Está Flor sola por el momento? Sí, está solita por el momento. Sí, por el momento solita, Flor, sin embargo, ya han estado en alguna oportunidad en ganas de eliminación. Al estar tan cerca a la gran semifinal, a la gran final de Bailando por un Sueño, ¿qué sentimientos tienes? La verdad son sentimientos encontrados, ¿no? Porque no sabes qué puede pasar el día de mañana. Ahorita nosotros estamos en el teléfono. Y solo espero que Bolivia, por favor, mande su mensajito. Siempre voy a estar agradecida y siempre voy a decir un mensajito hasta la diferencia. Por favor, Flor, al 277. Yo y mis hermanos se lo vamos a agradecer de todo corazón, de verdad. Fuerza, Flor. Vamos a estar esperando la llegada de Carlos. Adelante. Bueno, estoy aquí con Yungaro Santaya. Primera vez en la eliminación. ¿Qué se siente esta situación y qué pensás que se viene para esta noche con esta pareja? Mira, ahora entiendo, digamos, lo que han sentido muchos. Para nosotros estar aquí por primera vez es complicado. Pero de todos modos vamos a demostrar por qué hemos llegado hasta aquí en la competencia. Por qué día a día nos hemos ido ganando poquito a poco los corazones de las personas que nos ven, de los que nos saludan en la calle, de cada persona que ha formado, por ejemplo, el club de fans por WhatsApp, que de pronto nos ha sorprendido y es algo muy, muy lindo. Y de verdad, nuestro corazón hoy para todos ustedes. Es el momento de pedir votos. Es el momento de dirigirse a la gente y decirles por qué deberían votar por ustedes, ya que hoy podrían irse. Queremos que nos apoyen, porque creo que nuestro trabajo se ha demostrado en la pista. Lo hemos mostrado ustedes. Hemos brindado todo nuestro esfuerzo. Hemos ido creciendo. Y si ahora ustedes nos apoyan, vamos a continuar. Vamos a llegar hasta el final, porque todo es para el hermano de Carla, que además de este concurso necesita mucho, mucho apoyo. Entonces, si ganamos esto, ya es un paso más adelante para que él pueda cumplir su sueño. Ya saben, Carla, al 277, si quieren que esta pareja continúe. Laura, adelante. Estoy con Marco Antelo y Estefanía. Bueno, qué gala de eliminación ya es esta, chicos. Realmente los hemos visto en esta situación muchas veces. Y por eso les quiero preguntar, en especial a ti, Marco, De estas dos parejas, ¿cuál consideras que es tu competencia más fuerte en baile y la otra en popularidad? Creo que en baile definitivamente Yúngaro y en popularidad Carlos Osalberto Martínez, Núñez del Prado. ¿Qué noche te espera? Hoy tenemos una noche muy dura, pero bueno, nosotros estamos aquí por el sueño de Estefanía, por la vida de su mamá, que a propósito le mando un beso grande. Hoy no se sentía muy bien, su salud está bastante delicada y no pudo venir. Así que le pedimos a ustedes que manden un mensajito con Estefanía, al 277, para que la mamá de Estefanía se pueda recuperar y pueda seguir viniendo. Hoy bailamos por toda esa gente que no sabe bailar, como nosotros, pero que estaría dispuesta a hacer lo que sea para que su mamá siga viviendo. Esa es nuestra noche hoy, ese es nuestro esfuerzo y vamos a dejar el alma nuevamente. Gracias, Marco. Suerte a las tres parejas. Carlos, qué situación, qué momento, hay muchos sentimientos encontrados, no solamente para los participantes, sino para todos nosotros, que realmente les hemos tomado mucho cariño. Y me imagino que es la sensación que tiene Bolivia en su casa. Esta noche no me voy a cansar de repetirle que ustedes son los jurados. El público es el jurado y el público decide el resultado final. Quién se queda y quién se va. Quién continúa en el bailando y quién abandona y apaga la vela esta noche. Vamos a saludar al jurado, ¿te parece, Carlito? Por favor, un fuerte aplauso para Sixto Don Lasco. Sixto, buenas noches, bienvenido. Hola, Sixto, ¿qué tal? Con ustedes también, el señor Ubaldo Nayar, Ubaldo, gracias por acompañarnos. Hola, Ubaldo, demonio rojo. Como siempre, la señora elegante. Y también el señor Mariano de la Canal, con lentes, con gafas, como todas las noches. Bueno, muchísimas gracias a nuestro jurado. Tenemos una noche en la que ellos nos van a simplemente traducir cada una de las presentaciones. Y quien decide hoy es usted que está en casa. Laura me dejó, pero para darles un gran consejo. Junto a las mejores salsas y, por supuesto, los mejores productos. Porque en esta Navidad, Merry Christmas con Cris. Laura. Gracias, Carlos. Llegó el momento de darle un consejo a todos los que quieren tener delicias en casa en estas fiestas de fin de año. Nada mejor que Cris, porque en estas fiestas lo más importante es la familia. Celebra una feliz Navidad compartiendo en familia junto a nosotros. Porque el sabor de la Navidad es estar juntos y compartir. Celebra tu Navidad con los productos Cris. Más sabor, más puntos. Merry Christmas con Cris. Carlos, regresamos contigo. Adelante, ¿qué tenemos? Ay, muchas gracias, Laura. Tenemos una noche intensa. Tenemos una noche, además, en la que vamos a estar viendo notas como la que les voy a presentar a continuación. Una nota muy emotiva en la que Yúngaro visitó a la familia de Carla en Cochabamba. Yúngaro se fue hasta allá para ver la realidad y conocer un poco más a profundidad el sueño por el que están luchando en esta pista. Vean esta nota. Adelante. Yúngaro Santaya, comprometido con su soñadora, llegó hasta la ciudad de Cochabamba para conocer de cerca a la familia de Carlita. Y así estar al tanto de la problemática por la cual atraviesa su hermano. Hola, Pucha, qué gusto. Ahora sí, al fin. ¿Cómo has estado? Todo bien. Y tratando de llevarse todo como una vida normal, tratando de salir adelante por mí mismo. Para mí es un súper placer que nos conozcamos ya al fin en persona. Gracias por aceptar, Héctor, hermano. Entre lágrimas y tristeza, la mamá de Carlita le cuenta a Yúngaro sobre la realidad por la que atraviesan desde el día en que su hijo sufrió un accidente. Es muy triste no tener dinero y nunca había pensado yo a usar dinero. Yo gano solamente para el día. Tener, darles tal vez a mis hijos la alimentación, su vestimenta, pero nunca había pensado en lo que me iba a pasar. Y en este caso es lo que tal vez a mi hijo no le he podido salvar. A veces me siento culpable también. Tal vez si hubiera tenido dinero, lo hubiera salvado a mi hijo. Nuevamente me entero de la noticia que mi hijo necesita otra cirugía. Y yo no sé qué hacer. En el que sí te sientes bajoneado, te sientes con la moral bien por los suelos. De veras, a ratos no da ganas de vivir porque tú sabes cómo era tu vida anterior y ahora cómo te ves. Son tantas cosas que mi hermano llegó hasta decirme que quería morirse. Que me enchulla para que me pierda así. El que viene ayer se sentía tan bajoneado y yo digo que quería morirse a mi hermano. Y yo le he dicho, no, que no se dé por vencido, que todo se puede, que... Tal vez a mí más me afecta eso porque yo quiero verlo bien a mi hermano. Cuando veo algo así y me comprometo como lo he hecho con Carla, ahorita mi compromiso ya se expande. Ya es con Juan Carlos a un nivel mucho más profundo porque ahora él es mi amigo. Y uno siempre tiene que ayudar a los amigos. Ese es el sueño de Carla, ayudar a su hermano, poderle dar una mejor calidad de vida, poder conseguir las cirugías que necesita para poder seguir adelante. Yungaro, comprometido, como ustedes lo vieron en la nota, fue hasta la casa de Carla a conocer en persona al hermano de Carla. Y esta noche tan difícil de eliminación es donde ustedes no solo necesitan toda la concentración para hacer un excelente baile, porque la gente también lo califica, sino que también necesitan dirigirse a ese público que podrías darles la oportunidad de seguir en el certamen. Creo que en este momento la gente tiene una oportunidad de ayudar en algo que no solo es noble, no solo necesita el voto hoy para que nosotros continuemos y ganemos este concurso, sino que este es solo el primer paso para una gran lucha de algo impagable. Es algo impagable porque no solo necesita una, sino tres cirugías. Yungaro, en estos momentos en los que la familia es lo más importante, en estos momentos difíciles, tu familia también te acompaña, es la primera vez que la señora Rosario, la mamá de Yungaro, viene al estudio, está en vivo en la ciudad de La Paz. Señora Rosario, buenas noches, bienvenida al Bailando. ¿Qué quiere decirle a Yungaro y a Carla esta noche? Buenas noches a toda la audiencia del Bailando. Un saludo a mi hijo querido. Quiero desearte, papito, que tengas toda la energía y la fuerza. Tú eres un gran artista, eres un artista completo, un artista con ángel, y yo sé que tú has dado todo en esa pista de baile. Quiero que lo sigas haciendo y cualquiera sea el resultado, para mí tú eres un gran campeón. Yo te quiero, confío en ti y pido a todas las personas que nos están viendo, sobre todo a la gran familia TLGB, apoyemos a Carla al 277 ahora y hagamos que este sueño se haga realidad. Gracias señora Rosario, muchísimas gracias. Un gran saludo, un gran abrazo, hasta La Paz. Y quiero decirles que también está en vivo el hermano de Carla, en Cochabamba. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido al Bailando. ¿Qué le decís a Carla y a Yungaro que están luchando por vos? Hola, ¿qué tal Arruanita? Bueno, he venido a darte mi apoyo como incondicional de aquí, desde Cochabamba. Siempre, siempre estando constante contigo y Yungaro, pues, gracias por todo el apoyo que me están dando y, bueno, espero que les vaya bien hoy día. Y espero también pedirles a todo, a toda Olivia, que sigan mandando su mensajito al 277 con la palabra Carla. Gracias Juan Carlos, yo sé que siempre has estado apoyándome, porque gracias a vos yo aprendí a bailar. Y tal vez si yo no estuviera aquí, yo ocuparía tu lugar, yo sé que tú hubieras hecho lo mismo por mí. Espero en serio poder lograr hacer algo por ti, para que tú estés muy bien. Te quiero mucho, aunque los papás estén lejos, yo sé que nos apoyan igual, desde donde estén. Gracias. Gracias Juan Carlos, muchísimas gracias. Quiero decirles que desde Cochabamba se fue Carla a vivir a la paz. Lo dejó todo para entrar a la academia y avanzar en el bailando junto a Yungaro. La única pareja que continúa de Cochabamba y que está en el siguiente ritmo ya es la pareja de Marcela González y Max Velasco. Y ahora es cuando Carla necesita el apoyo del público. El apoyo del público de Cochabamba y obviamente Yungaro, todos los seguidores que tienen de la paz. Es el momento de pedirle el voto. Mira, realmente nos ha llenado el corazón cuando hemos visto de toda Bolivia mensajes que llegan por Facebook, por WhatsApp, gente que se ha puesto en contacto con nosotros. Hemos podido avanzar de a poquito, hemos conseguido gente que sabe de prótesis, empresas que están dispuestas a apoyar con descuentos. O sea, es que estamos avanzando, pero aún así cuesta. Y para poder cubrir eso tenemos que ganar este concurso. Entonces ahora necesitamos que ustedes nos ayuden, manden su mensaje. Carla al 277 y con eso tener una oportunidad para ayudar a su hermano a que no solo recupere las piernas, sino para que puedan mantener a toda la familia. Muchas gracias chicos, les deseo mucha suerte, pónganse en su posición de baile. Los vemos bailar ya mismo. Música de videoclip. Y recuerden, esta noche ustedes deciden quién se queda y quién se va. Si quieren que continúe Yúngaro y Carla, envíen Carla al 277. Pregunto, Yúngaro Santaya, ¿estás listo? Carla Ordóñez, ¿estás lista? Muy bien, comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? 3, 2, 1, fuego en la pista. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Y les recuerdo, como lo decía Estefanía, ustedes le pueden cumplir el sueño, ustedes pueden hacer que ellos continúen en este certamen y tal vez poderle dar esa calidad de vida a la mamá que realmente lo necesita, está muy delicada de salud. Bueno, pregunto Marco Antelo, ¿estás listo? ¿Listo? Estefanía Gutiérrez, ¿estás lista? ¿Lista? Muy bien, comenzamos entonces, ¿cuándo digo? ¡3, 2, 1, fuego en la pista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte el aplauso para Marco Antelo y Estefanía Gutiérrez! ¡Bien! Se abrazan, feitejan, han hecho su presentación en esta noche difícil de eliminación y escuchamos la devolución de nuestro jurado. Adelante por favor, Mariano de la canal. Hola chicos, bueno, bienvenidos en esta noche. Marcos, Estefanía, bueno, siempre les digo de todo. En esta noche lo que les digo es que sigan adelante, que por algo llegaron hasta este lugar. La gente, Marcos, yo sé que te apoya, te quiere un montón. Así que no tiren la toalla todavía y nada, pedirle votos a la gente que lo siga apoyando. Bueno, pero realmente Estefanía tiene un sueño muy lindo. Es muy difícil no tener un familiar que uno quiere. Así que ojalá puedas disfrutar mucho tiempo de tu mamá. Y bueno, ojalá les vaya bien en esta noche y puedan continuar hasta lo último, que ya terminamos. Nada más que eso, chicos. Gracias, Mariano. Seguimos con Sixto Nolasco. Sixto. Bueno, muchachos, muy buenas noches a los tres, a Carlitos también. Una cosa, Marco. Ya esta instancia del partido, ya sabes que tienes el apoyo de toda la gente. Necesito que tú te comprometas con ellos a bailar. O sea, yo creo que ya a dos semanas no te va a costar nada. Ya sabes que tienes el respaldo de mucha gente. O sea, obviamente las veces que te has podido salvar el conumeración ha sido porque te has bajado doblemente más y siempre vas a sentencia y lo haces mejor. O sea, la química es esta. Yo sé que tú no bailas, no hay problema. No te aguantes solamente de eso. No esperes que la gente te coja pena porque tú dices, yo no bailo. Simplemente comprometete, comprometete con ellos, que las semanas que faltan, que son bien poquitas, métele porque la verdad que el sueño bien vale la pena. O sea, yo sé que hay muchos sacrificios y entiendo la gente que tiene o no tiene ritmo, pero a lo que falta, mete la pila, mete fuerte. Gracias, gracias, Hector. Le ponemos mucha pila, le ponemos mucha alma. Yo bailo. Bailo mal. No, tú no bailas. Y no, bailo mal y hay que reconocerlo. Y mucha gente en casa baila mal. Pero por bailar mal, perder la posibilidad de salvarle la vida a tu mamá, me parece que no hay punto de comparación, ¿no? O sea, este es un programa de baile y yo me animé a venir acá para ayudar a Estefanía, aún sabiendo que no sabía bailar. Y sabía que iba a recibir críticas y sabía que iba a recibir insultos, pero acá estamos. No bailamos bien. Y la gran mayoría de la gente, seguramente si tiene que salvarle a su mamá y no baila bien, se va a identificar con nosotros. Y a esas personas les pedimos que manden un mensajito con Estefanía 277. El baile no es únicamente técnica, el baile es alma. Y eso no le falta a esta pareja. Nosotros dejamos el alma. Gracias, Bolivia. Chévere, chévere. Gracias, Sixto. Muchas gracias, chicos. Un aplauso. Y nosotros vamos a seguir con más, pero ahora les tengo que hablar de un verdadero paraíso en Santa Cruz de la Sierra. Por supuesto, les tengo que hablar de Palmas del Este. En Palmas del Este van a encontrar terrenos de 300 metros cuadrados con servicios de agua y luz. Además, algo fundamental, el precio en preventa a tan solo 3.900 dólares. Un lugar donde vas a poder compartir en familia de seguridad, aire puro y sobre todo mucha naturaleza. Además, tiene dos vías de acceso. Una por la avenida Virgen de Luján y la otra por la doble vía a Cotoca. Palmas del Este, además, cuenta con tres parques ecológicos. Aprovecha esta oportunidad porque vas a encontrar créditos a sola firma. Y como bien te dije antes, en preventa a tan solo 3.900 dólares. Para mayor información, puede llamar a los teléfonos fijos en Santa Cruz al 336-9709, al 333-6282. Y para todo el país, pueden llamar ya mismo al celular 756-36476. Palmas del Este, un verdadero paraíso en Santa Cruz de la Sierra. Quiero decirles que luego de la pausa, vamos a conocer a los famosos que estarán en la primer temporada del Cantando por un Sueño de Cochabamba. En la Academia de Cochabamba ya está casi todo listo. Vamos a conocer a algunos de los famosos, así que por favor, no se muevan. Nos vamos a una brevísima pausa y ya continuamos con más Bailando por un Sueño. ¡Corte! Estos sonidos necesarios, nos vamos a sorprender. Es tu momento de brillar, cumplir tus sueños junto a famosos de talla nacional e internacional. Y convertirte en la nueva voz de Bolivia, en el programa de canto más exitoso de todos los tiempos. Puedo morir de amor, pude tu veneno, pude tu vida y ya no la quiero. ¡Corte! 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 ¡Fato para brillar! Estás viendo Bailando por un Sueño, gracias a Siente el sabor de la Navidad con Coca-Cola. Disfruta el efecto Barberón ¿Cuántas veces escuchaste Nada es gratis en la vida? ¿Cuántas veces te dijeron La magia no existe? Y ni hablar del famoso Nada es para siempre Bueno, acá viene otra frase No hagas caso a todo lo que te dice Siente el sabor de la Navidad Papá lo hizo por nosotros Me da mucha seguridad Tenerte cerca en estos momentos, hijo ¿Cuánto tiempo más pensás que va a pasar Sin que los agarre? No puedo, papá Si caigo yo, Alejandro, caemos todos El sabor de la Navidad Es compartir más Trabajamos para prevenir y combatir enfermedades A través de los médicos y las farmacias Tecnología de punta en el sector farmacéutico Altos niveles de eficiencia y gestión Cientos de empleos generados Industria boliviana con presencia internacional Bago, ética al servicio de la salud En estas fiestas Haz que brille la alegría Compartiendo el espíritu navideño Le presentamos la nueva línea de heladera Console Fast Free Bien pensado y adaptado para los mejores momentos Exclusivo sistema de altura Flex Que ajusta 8 niveles de altura Más espacios para acomodar bien Y compartir las bebidas con los amigos La dondeja Flex ideal para aprovechar al máximo los espacios de la heladera Básic programación de temperatura de la heladera Un botón y listo Nuevas heladeras Flex en diferentes tamaños Según su necesidad Console Bien pensado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Siente el sabor de la Navidad? Como lo hacemos nosotros aquí en Bailando por un Sueño Solamente con Coca-Cola Carlos, regresamos contigo Adelante Gracias Laura Llegó un momento muy pero muy esperado Les vamos a presentar a los famosos Del Cantando por un Sueño En la primera temporada Que estarán en la Academia de Cochabamba Por eso quiero un fuerte aplauso por favor Para recibir Bueno, vamos a conocerla a través de esta nota A Carolina Soto Adelante Vamos, vamos con la nota Vamos con la nota Ahí va Carolina Soto Vocalista de la agrupación Luna Diabla Con más de 11 años de trayectoria En el mundo musical Ganadora del Premio Mejor Vocalista Femenina En 2009 Le dice sí a este proyecto A esperar a vivir una aventura súper especial Para mí, para mi vida Y bueno, pues esperar también Conocer gente muy bonita Yo creo que Que un programa como este De estas magnitudes Nosotros nos abre las puertas Como tú dices Y el sueño para mí Ya está ahí Pisar el escenario del cantando Y poder pues Regalar lo que yo sé hacer Su pasión por el arte La mantuvo ligada a los escenarios Desde pequeña Leslie González Integrante del María Chimitierra Y hoy por hoy Se prepara para asumir Este nuevo reto Al lado de un soñador Ayudando su sueño He estado viendo Bailando por un sueño Y la verdad He visto una ejecución profesional Me encanta eso Y yo creo que Cantando por un sueño Va a ser mucho mejor El argentino Nicolás Monzón Se integra a las filas De Cantando por un sueño El ex vocalista De Noa Noa Lidera hoy El grupo Cumbia de la Cruz Sus grandes éxitos Te lo pido por favor Fue ella Fui yo Lo catapultaron Al mundo artístico Formar parte Hacerme formar parte De esta linda actividad Para cumplir un sueño Para esta linda gente Nervioso Ansioso Con todas las ganas Para empezar esto Que es un lindo desafío Para aprender De nuestro soñador Nuestra soñadora Y mutuamente No hace las cosas bien Carlos Urquidi Líder del grupo Hualiki Y autor del éxito Millactita Ha llevado el folclore nacional Fuera de nuestras fronteras Con más de 12 años De trayectoria Nervioso por saber Quien va a ser el soñador Con el que voy a trabajar Definitivamente Este programa No solo va a marcar El 2016 Sino que va a ser El inicio De mostrar nuevos artistas No solo a nivel Bolivia Sino a nivel internacional La música Ha sido siempre su pasión Y es que la versatilidad Es una de sus mejores armas En el escenario Silvana Malco Vocalista del grupo Prisma Apuesta por este nuevo programa Un proyecto La verdad Muy contenta De formar parte De lo que va a ser El cantado Por un sueño Y también muy orgullosa De llevar el nombre De nuestra querida Yacta Cochabamba En alto Ariel Soto Ex vocalista Del grupo Los Tigres Y actual vocalista De Los Pumas Ganadora Mejor Grupo Revelación En el 2014 Con éxitos como La Carta Y así no te amará jamás La verdad Muy contento De pertenecer A este gran proyecto De la Red Uno Y pues ansioso Ya de estar En las tarimas De la Red Uno Dando lo mejor De mi persona Y apoyando siempre A mi soñador O soñadora Que me toque Eini Vidal Una joven artista Vocalista del grupo Son Que comenzó Su carrera artística En el programa Estrellas del Mañana La verdad es que Cuando yo escuché Y me hicieron la propuesta Me sentí muy feliz No dudé en aceptar Porque me parece Excelente Que puedan Tomarnos en cuenta A todos los cochabambinos Para algo tan grande Y hay tanta gente Que tiene muchos sueños Así que Yo creo que es una Excelente oportunidad Para todos los que nos gusta cantar Estos son Los famosos confirmados De la ciudad de Cochabamba Que esperan ansiosos El arranque De Cantando por un Sueño Bolivia Y ahora Los conocemos En persona Laura Porque están En vivo En la ciudad de Cochabamba Junto a nuestra periodista Marilín Morales Marilín Adelante Buenas noches Hola Marilín Muy buenas noches Se develó el misterio Carlos Aquí está Carolina Soto Esta es una explosión De talentos El que vamos a ver Sin lugar a dudas Este 2016 6 puntos alcanzando Venir No Buenas noches Te siento super feliz Y poder compartir Pues el arte Que nosotros hacemos Para toda la gente Y bueno Sobre todo Esto tiene Tiene una finalidad ¿No? Ayudar a alguien Poder contribuir Contribuir con tu arte Y bueno Nada Esperar Emocionada Que empiece Todo esto Y listo Marilín Está ansiosa Por conocer ¿Quién será Su soñador? Como te dije Al principio Lo importante Es apoyar A las personas Así que No importa Si es varoncito Mujercita Vamos a estar Full Pilas Y vamos a apoyar Marilín Marilín Ya está Con las pilas Bien puestas Para este gran proyecto Ya está Aquí chicos Y ella Nos va a deleitar Con un pedacito De esa canción Que tanto nos gusta A ver Les voy a cantar Un poquito Si se puede Si se puede ¿Verdad? Claro Por favor Adelante No me digas Todo lo que piensas No lo digas No Solo dime Cuanto me deseas Ay de corazón Que de amor Tú no Conocés nada Ese es mi dolor Oh Ojalá Estuviera Equivocada Pero sé que no Por eso Nene Eso Una capa Bueno Por favor Quiero que nos muestres A nuestra siguiente Famosa Que estará En la primera temporada Nos morimos De ansiedad Muy buena la nota Que nos mostró Un resumen de todo Firmando el contrato Obviamente Pero ahora Sabemos que están ahí En vivo En el estudio En Cochabamba Adelante por favor Marilín Con Leslie González Aquí está Leslie González Señores Ella ya De la música Conoce muchísimo Y está dispuesta A salir de ese género Que ha estado En el cual ha estado Durante muchos años Que es el mariato ¿Verdad que sí? Bueno pues vamos a probar Nuevas alternativas Y aquí estamos dispuestos Por supuesto A dar lo mejor de nosotros ¿Qué ansiosa Para conocer a ti? Sí Nada Todo Sí, sí Muy ansiosa De conocerlo Y poder compartir con él Leslie ¿Qué le promete a ti? No Hacer de todo Hacer hasta lo imposible Porque gane Marilín ¿Alguna consulta? Le puedo pedir un favor Que Leslie nos cante Mi ranchera favorita Que es Malagueña Celerosa ¿Puede ser? Malague A ver Por favor Leslie Ahí va Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Malagueña Celerosa ¡Muy bueno! Leslie por último María Chimitierra ¡Sí señor! Dice al final Me encanta Y hay un cumbiero Que arrasa en Cochabamba Tuve la oportunidad De conocerlo En el programa Jugados Y la está rompiendo Realmente Y por supuesto Va a formar parte También de la primera temporada Del Cantando Nicolás Monzón Un aplauso para él Adelante Por favor Marilín Ya está Nicolás Aquí Él es el más ansioso El más ansioso Nervioso Contentísimo de estar acá Con estos grandes de la música Bueno, gracias a Red Uno Que hace posible que estemos acá Para cumplir un sueño tan lindo Para la gente Y bueno, ansiosos por conocer A nuestro soñador y soñadora Y bueno, contar a toda la gente Que estamos con todo Con Cumbia La Cruz Y con Cumbia La Cruz Para adelante Gracias a ellos Gracias a ellos estamos acá Se vienen también Algunos proyectos Para el próximo año Así es Este 20 de diciembre Cumplimos un año Así que bueno Ansiosos Estamos nerviosos Cada vez que nos presentamos Se nos acelera Que cante Marilín Para que se rompa el hielo Para que se vayan los nervios Que cante un pedacito Que cante un pedacito Estuvimos viajando a La Paz Este fin de semana Estuvimos el sábado, viernes Bueno, no dormís Y bueno Pero es lindo trabajar con la gente Estuvimos en un programa De ustedes De la familia Así que bueno Contentísimos Y muy pronto Vamos a estar con todos los chicos Haciendo difusión para todos ustedes Que cante un poquito Marilín Un pedacito Dame un poquito Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Ahí está para toda la gente Eso, gracias Y también vamos a presentar A nuestro siguiente famoso Tiene una gran trayectoria Y además es una excelente voz folclórica Él pertenece al grupo Hualiki Apasionado por el Hualiki Y perdón Apasionado por el folclore Que lo catapultó a la cima Él ha ganado un reconocimiento Nacional e internacional Un aplauso para Carlos Urquidi ¡Cabritos! ¡Bienvenido! Aquí está Carlos Ansios Emocionado también Contale a la gente ¿Cuál es esta emoción que ha sentido? Tengo emoción Tengo ansias Por sobre todo conocer Ese sueño por el que vamos a trabajar Vamos a dar todo de nosotros Vamos a poner todo nuestro esfuerzo Para que realmente ese sueño se cumpla Y vamos a ganar cada corazón De toda la vida También el folclore es su pasión Como bien lo decía Carlos Pero se anima a variar En cuanto a género musical Claro, claro que sí Vamos a cantar diferentes géneros Si bien nos hemos hecho conocer Con la música folclórica Pero vamos a cantar de balada Cumbia, salsa, merengue Algo de pop Entonces estamos dispuestos a bailar Y cantar todo ¿Cantemos un poco? Claro que sí A ver A ver ¿Qué te parece si cantamos esto? Tú eres mi motivo Eres mi destino La razón que vivo y respiro El palpitar de mi corazón Tú eres mi anhelo Eres mi deseo Eres el tesoro más bello Mi esperanza y mi salvación El tesoro de mi corazón ¡Bravo! Carlos Urquidy Carlito Tutocayo Además baila muy bien Te quiero decir Ah, lo vamos a ver Entonces sacando el escenario Conocer el momento Sí, buen espectáculo Bueno y a continuación Les vamos a presentar A la siguiente famosa Ahí tienen imágenes De la preciosa Silvana Maiku Dedicada a la música Por más de 15 años Formó el grupo Prisma Junto a sus hermanos En donde se desempeña Como la vocalista principal Y ahí tenemos uno de sus éxitos Bienvenidos Silvana ¿Cómo estás querida Laura? Un placer estar acá esta noche Un beso muy grande desde acá Desde la LLASA Para toda mi gente de Santa Cruz Qué lindo tenerte Silvana te quiero pedir un favor Claro que sí, te escucho Laura Silvanita Yo quiero que nos cantes Un pedazo de mi canción favorita Interpretada por Prisma Ya no me importas A ver un pedacito de esa canción Claro que sí Una canción que rompió En toda Bolivia Los esquemas Y más o menos dice así Ya no me importas No me importas Un carajo No puedo seguir Y me haces daño Aunque te veas Llorando por mí Ya no me importas Esa me encanta Qué lindo tener a Silvana por acá Laura aquí le dedicará esa canción No a nadie No quiero imaginar nada No quiero imaginar nada No todas las canciones tienen dueño Carlos Pero vos dijiste mi canción favorita Y además Ya no me importa Es un carajo La cantó a viva voz acá Laura No sé para quién iba dedicada Pero bueno En todo caso Silvana Es un placer Me doy Me doy de aquí Es un placer tenerte acá Y vamos a seguir Y le vamos a presentar A nuestro siguiente artista A nuestro siguiente famoso Ariel Soto Actual es vocalista del grupo Tigres Y actual vocalista del grupo Los Pumas Con 21 años de trayectoria en el mundo de la música Logró obtener en el 2014 el premio como mejor grupo de revelación en la ciudad de La Paz Así que le vamos a dar un fuerte aplauso a Ariel Soto Hola Ariel, bienvenido Me integra también a las filas del cantando La verdad que gracias por la invitación Y realmente muy orgulloso de estar acá Y hacer realidad el sueño de mi soñador o soñadora que me toque Y pues estamos para eso Todo el talento que vamos a mostrar Varios ritmos, muchas cosas Has recorrido también diferentes países Llevando tu música y tu talento La verdad que sí Estamos con varios viajes Y pues orgullosos de que toda la gente guste de la música Nosotros hacemos de todo Y justamente ese programa se trata de hacer de todo Y estamos para alegrar los corazones de nuestra gente boliviana Un artista completo que nos va a cantar algo Alguno de sus ex Claro que sí A ver, para Laurita y para Carlitos Si están ahí al otro lado del monitor Eso viene así Como en un film triste lloré Cuando vi tu carta cruel Como un juego todo acabó Mas fui yo el que perdió Me llama y dice que yo me ama No aguanto más Tanta soledad Oh no Ahí el son Me encanta Bueno, qué buen video también Un artista completo Exacto Y por último Marilín Ahí ya la tenemos con nosotros Vamos a ver imágenes de ella también Se trata de Aini Vidal Joven, emprendedora Y prometedora voz Sus primeros pasos en la vida artística Los dio en el programa Estrellas del Mañana Y actualmente es vocalista del grupo Son y ahora se integra A Cantando por un Sueño Marilín Así está, está con nosotras Bienvenida Hola, hola Súper emocionada Un gusto Todos Yo soy Aini Qué look es el de Aini, ¿no? Miren Hola, hola Hola, bienvenida, hermosa Me encanta tu look El cabello No sé Una onda rockera también La encuentro Una onda diferente, ¿no? Que le va a dar mucha frescura También al escenario Del Cantando por un Sueño Nos gustaría escuchar la voz de Ainé Por favor, Ainé Hacernos el honor Bueno, a ver Ainé Hacernos me gusta mucho When your legs don't work like they used to before Where your eyes smile from your teeth It's all that I will be loving you till I'm 70 And baby my heart is still full of love Higher 23 I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways And maybe it's a little touch of our hands ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Increíble! ¡Increíble! La competencia va a estar tremenda Y hablarles de quien decora nuestro estudio en esta Navidad Tiene que ser el mismo que decore su casa American Home Center Si usted quiere los mejores arreglos navideños Ya sabe a dónde ir Tenemos un arbolito estupendo Y además los mejores arreglos Gracias a American Home Center Les presento la siguiente nota Porque Carlos Marquina visitó la feria navideña Para llevarle un arbolito Y además muchos regalos A la familia de Flor Sosa Quiero decirles que esto fue una sorpresa total para Flor Y fue un detalle muy pero muy lindo Y sobre todo en estas fechas tan especiales En las que estas muestras de cariño alimentan el corazón Vean esta nota por favor El espíritu navideño inundó a Carlos Marquina Quien salió a las calles con un propósito muy conmovedor Llevar la Navidad al hogar de Flor Una misión como ustedes saben Ya estamos a vísperas navideñas Y la verdad que me encantaría que los hermanitos de Flor Flor y bueno toda su familia que vive ahí en su casa Tengan un arbolito bonito y decente de Navidad Recibiendo el generoso apoyo del público El carismático famoso recolectó lo necesario Y se puso manos a la obra Ahí, perfecto, muchísimas gracias Feliz Navidad para Flor Gracias Faltan luces y usted podría ser la madrina de luces Le agradezco muchísimo ¿Usted no quiere volverse la madrina de la estrellita para Flor? Sí, gracias señora, déme un abrazo Listo, ahí está la estrellita que nos faltaba, le agradezco Voy a bailar con usted en mi último ritmo Eso, eso, para allá, allá, eso, eso, eso Eso está bonito He venido a hacer negocios, te voy a hacer un bonito intercambio de servicios, voy a hacer publicidad a la tienda, pero necesito ropa para Florcita y para una niña de 12, 13 años Esto va a ser un pequeño regalito de ambos, obviamente, para ti Florcita, esperamos que tu sueño se haga realidad y vamos a estar apoyándote siempre Feliz Navidad a toda Bolivia y a Florcita Llegamos a la casa de Flor, vamos a armar el arbolito y acomodar los regalitos Hay que apurarnos, esto ya no es un simulacro, vamos chicos, vamos Flor Sosa, al ver esta sorpresa, no aguantó la emoción y con lágrimas agradeció el gran detalle por parte de su famoso Sí, la verdad, yo no lo esperaba y me alegraron el día, ver a mis hermanos así, felices, sonriendo, para mí es muy importante, ¿no? Porque yo estoy luchando por ellos, más que todo por tenerlos a mi lado Estoy emocionada de eso, de verles ¡Feliz Navidad! Y no se olviden, ya saben, esta noche todos tienen que agarrar su celular y votar a Floral277 ¡Vamos! Increíble, el momento que le regaló su famoso Carlos Marquina a Flor Sosa Que como siempre tiene todo el apoyo del público Esta noche hay mucha barra, están los colegas de Marquina Está la producción, está Orianiro también Están los hermanos de Flor Sosa en el piso también Nosotros nos vamos a ir ahora a una brevísima pausa Luego de este corte baila Carlos Marquina con Flor Sosa Así que chicos, mucha fuerza Pero antes, me voy con un consejo junto a Laura y la mejor telefónica del país ¡Adelante! ¡Gracias Kumpa! ¡Bro, si, mo, pri, pariente, papi, bro! Muchas maneras de llamar a un mismo amigo ¿Saben por qué? Porque los bolivianos somos así Somos una gran familia y nos comunicamos así La familia elegimos todos los días Y algunos les decimos amigos Con Viva Estás Vivo ¡Nos vemos!